Hola y bienvenidos a mi canal, yo soy Yesenia y hoy les traigo esta riquísima receta de cueritos en vinagre que ya me la han estado pidiendo varias veces y entonces hoy la quise grabar para compartírselas espero que les sirva muchísimo, por favor no se pierdan el paso a paso porque es clave para que esto sea un éxito para que no se les haga gelatina y si es la primera vez que pasas por mi canal te invito a darle click al botoncito de suscribirte activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno sin más que agregar comencemos con la receta y aquí tengo 2 kilos 100 gramos, 2 kilos 200 gramos más o menos de cueritos crudos de puerco entonces son estos 3 paquetes ya juntos eso es lo que pesan y bueno en costo pues me costaron 76 pesos entre los 3 entonces yo los consigo en esta presentación, puede ser que los consigas en pieza entera pero pues aquí donde los compro pues ya vienen así cortaditos recuerden son cueritos crudos ok es importante que chequemos que vengan limpios que no traigan pelitos si traen pues hay que quitárselos con unas pinzas o con alguna navaja y bueno pues también trae exceso de grasa la cual le tenemos que retirar obviamente que ya retirándole toda esa grasita pues estos cueritos van a mermar pero lo que le quitemos no lo vamos a desechar porque nos puede servir para sacar manteca y hacer unos hicharrones y antes de comenzar pondremos a calentar 3 o 4 litros de agua porque necesitamos que esté hirviendo entonces le ganamos tiempo el tiempo ok nos vamos ahora si a limpiar nuestros cueritos y mira la cantidad de grasa que trae entre capa y capa entonces ahorita hay que despegar y cortarse esa parte pues es fácil con un cuchillo filoso vamos raspando así mira y lo que vayas quitándole de grasa guárdalo no lo deseches te va a servir de hecho les voy a grabar un vídeo de cómo se hacen los chicharrones con esta grasita y para que vean la cantidad de manteca que puedes obtener de esto ya la mantequita pues la podemos utilizar en algunos tamales o en guisar los frijoles o en lo que más se te antoje bueno pues así haremos con todos los cueritos retiraremos lo más que se pueda mira que queden así delgaditos ya sin esa grasa así han quedado los cueritos ya sin la grasa y obtuve 950 gramos de pura mantequita miren esto se puede freír y hacer chicharrones como ya les había dicho pero eso va a ser en otro vídeo si para no hacer tan largo este entonces reservamos esta grasa y bueno en total tengo un kilo 250 gramos de cueritos los cuales tenemos que lavar muy muy bien frotándolos así con las manos para que suelten la grasita y lo que traigan sucio así es que mira aquí en el chorro del agua y después pues les tiramos esa agua les echamos más y así hasta que veas que el agua mira ya no salga tan turbia claro que tampoco va a quedar tan clarita porque pues es grasita lo que está desprendiendo pero como quiera pues vamos a procurar enjuagarlos muy bien hecho eso drenamos muy bien todo el agua y nos vamos a la estufa y en el agua la cual ya tiene que estar hirviendo vamos a echar todos los cueritos meneamos y si ves que pues no se cubren completamente pues hay que echarle más agua porque tienen que estar cubiertos todo el tiempo por ejemplo aquí veo que le hace falta le voy a echar más entonces después de que vuelvan a hervir lo dejaremos cocinar por 45 minutos hagamos un paréntesis para mostrarles la grasita que les dije que no desecharan entonces esta grasita hay que darle también una enjuagadita leve para después llevarla a un sartén para preparar unos chicharrones eso lleva un proceso un poquito largo pero se los muestro en otro vídeo por lo pronto les digo que obtuve 400 mililitros de manteca súper limpia y pues obviamente los chicharrones cerramos el paréntesis y regresamos con los cueritos miren tienen 45 minutos hirviendo a flama media ahora vamos a retirar la cacerola del fuego y los estaremos pasando a un colador el agua en la que los cocinamos no nos va a servir la vamos a desechar y ahora los cueritos pues hay que enjuagarlos muy bien hasta que estén fríen entonces drenamos todo todo el agua deséchala nos sirve eso se hace gelatina después enjuagamos muy bien en el chorro hasta que estén fríos pero lo importante aquí no es tan solo que queden fríos sino que desprendan todo todo lo que soltaron en lo que se estuvieron cociendo por eso es importante dejarlos bien bien enjuagaditos mira ya casi están cocidos mira les falta un poquito más por lo tanto hay que volver a poner a calentar agua y en esta segunda vuelta vamos a prevenir una cucharada de sal media cebolla unos dos dientes de ajo así con todo y cáscara 12 pimientas gordas y un puñito de hojas de laurel yo las consigo así pero igual si obtienes de las que son largas de esas utiliza echamos nuevamente los cueritos al agua y vamos a agregar estos ingredientes que te acabo de decir y se me pasaba también unos 5 clavitos de olor además vamos a agregarle aquí ya que empiece a hervir una taza de vinagre blanco o vinagre de manzana del que tengas vienen siendo 250 mililitros que es un cuarto de litro y como ya casi están solamente los dejaremos hervir por 20 minutos y mientras ese tiempo pasa vamos a traer media cebolla la cual vamos a cortar en tiras también vamos a necesitar 3 zanahorias también cortadas cortaremos en tiras también 2 chiles jalapeños aunque esos son opcionales también necesitamos una cucharada sopera de orégano seco 10 hojas de laurel 3 cucharadas soperas de sal tengo sal de grano pero utiliza sal molida de la que tengas pues y media cucharada de azúcar estándar o blanca también estaremos utilizando vinagre ya sea blanco o vinagre de manzana del que tú prefieras yo voy a utilizar del blanco esto es para ya poner los cueritos pues a encurtir y este vinagre pues lo estaremos combinando con agua como dato te dejo que por cada taza de vinagre vamos a utilizar 2 tazas de agua vamos ahora a cortar la verdura entonces la cebolla así mira en rodajas la zanahoria y los chiles pues nada más vamos a utilizar la carnita la semilla no para que no pique tanto pero igual si se la quieres agregar lo puedes hacer y si en tu país no hay chile pues omítelo y regresamos con los cueritos miren ya tienen 20 minutos hirviendo ya están bien cocidos miren nuevamente no los llevamos del fuego ya hasta aquí ya nos vamos a volver a poner a cocinar les drenamos toda el agua y nuevamente hay que enjuagarlos pero muy muy bien y enjuagarlos muy bien es la clave para que después cuando ya los pongamos ya en el encurtido el encurtido no se haga gelatinoso si quieres pues les puedes ir retirando las pimientas o los clavitos si no quieres pues déjaselas no les va a afectar la cebolla así pues hay que quitársela ahora en un sartén con aceite caliente vamos a agregar la cebolla con la zanahoria y el chile para sofreír un momento también añadiremos 3 dientes de ajos partidos por la mitad y pues aquí ya los demás ingredientes laurel sal azúcar y el orégano vamos a menear muy bien después de un minuto le agregaremos una taza de vinagre blanco o de manzana ten en cuenta que llevamos una taza ya que empezamos a contar las tazas de vinagre ok dejamos nada más que se cose un momentito que queden al dente y retiramos del fuego por aparte pues ya los cueritos están bien fríos y a continuación vamos a cortarlos si quieres los puedes dejar en tiras largas o cortarlos en cuadritos como más te guste el corte da lo mismo como quiera el sabor va a ser igual y los vamos a echar a un tazón ya sea de plástico o de vidrio pues por el ácido del vinagre es preferible que sea así o sea trata de no hacerlos en uno de metal porque van a reposar aquí varias horas cortados los cueritos le vamos a vaciar los ingredientes que acabamos de guisar revolveremos muy bien y después estaremos agregando lo que es ya el vinagre con el agua las cantidades tal como se las indique y como quiera todo eso va a quedar escrito en la caja de descripción del vídeo entonces como yo ya le agregué una taza voy a partir de ahí entonces este sería dos tazas y tres tazas de vinagre ahora vamos con el agua serían seis tazas en total porque como les dije es el doble de agua por una de vinagre el caso es que tiene que quedar bien cubierto esto si necesitas echarle una taza más de vinagre pues échale otras dos tazas de agua yo estoy utilizando sólo eso quizá después cuando vayan despojando porque esto como que agarra una consistencia diferente con el reposo vaya a ver necesidad de agregarle un poco más de líquido aquí prueba y si ves que le hace falta un poquito más de sal como a los míos pues les agregas otra cucharadita vamos a mezclar muy bien y los voy a cubrir con un plástico para dejarlo reposar fuera la refrigeración por un lapso de 6 8 o 12 horas 8 horas después la consistencia ha cambiado el reposo es muy importante mira cómo quedaron para almacenarlos te recomiendo que los vacíes ya sea en recipientes de plástico o de vidrio o simplemente en bolsitas y se conservan hasta tres o cuatro semanas pero siempre en tu refrigerador igual es importante que siempre estén cubiertos de líquido o sea que si se les llega a consumir agregues la misma cantidad de agua con vinagre que les indique y si este vídeo te ha gustado te invito a que me dejes un dedito arriba y definitivamente con el reposo el sabor y la consistencia cambian muchísimo así es que por favor no omita en este paso los pueden servir en tostadas en chicharrones esponjados los pueden agarrar así como botana nada más le pueden agregar lo que ustedes quieran incluso pueden hacer frijoles charros y se los echan y quedan bien ricos con estos en verdad que les van a encantar y bueno pues hasta aquí hemos llegado gracias por quedarse hasta el final de este vídeo los quiero mucho cuídense dios los bendiga que estén muy bien y si dios permite nos vemos pronto en otro vídeo o en otra receta más